Mediante planes de registro, identificación y control a personas y vehículos a la altura del kilómetro 87 del tramo vial Pueblo Nuevo, Valladupar, se logra la captura de un sujeto por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Esta persona fue identificada como Orlando Pérez Camaño, quien transitaba por la vía. Al momento de solicitarle un registro a persona y la documentación personal, se le solicitan antecedentes y presenta un antecedente positivo por violencia intrafamiliar agravada solicitada por la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná. Por lo anterior, el ciudadano es dejado a imposición de la autoridad solicitante.